Esta tarde se desarrolló el evento de elección Señorita N, Amistad y Bienvenida de los Nuevos en la Escuela Normal de Educación Física de San Marcos. Nosotros año con año realizamos y que le denominamos la Bienvenida a los Nuevos y aprovechamos para de una vez elegir a nuestras reinas, más que todo de los nuevos y la Reina del Día de la Amistad. Es una tarde de mucha derroche de belleza sobre todo esto, porque las candidatas que son estudiantes mismas de este establecimiento han demostrado mucho talento en la pasarela. Sí, claro, nuestros estudiantes por la carrera que estudian tienen bastante talento por desarrollar también y el que ellos ya tienen por naturaleza. Creemos que es una actividad sociocultural en la cual nuestros estudiantes comparten y conviven en momentos muy agradables. Se tendrán eventos especiales para celebrar el Día del Cariño, Amor y Amistad al estilo de los cenefistas. Además, el director envió un saludo a la población educativa del departamento. Sabemos que la sana convivencia entre los establecimientos debe de practicarse día con día. Y pues en esta oportunidad que nosotros pues estamos celebrando ya la actividad del Día del Cariño, con esta actividad de belleza y de talento de los mismos estudiantes, también contarles que el día de mañana vamos a estar con nuestra actividad, con nuestra mañana deportiva, para estar celebrando en sí el Día del Cariño y que nuestros estudiantes convivan por medio de actividades deportivas. ¿El mensaje para toda la comunidad educativa? Pues contarles que la Escuela Normal de Educación Física pues celebra este tipo de actividades con motivo de celebrarse el Día del Cariño. A la vez pues también queremos desearles un buen día a todos los establecimientos educativos del departamento de San Marcos que puedan disfrutar y convivir sanamente tanto estudiantes como docentes de los centros educativos. Varios puntos se desarrollaron para entretener, educar y que el evento fuese atractivo, donde el jurado calificador tuvo un trabajo difícil y complicado, donde participó el guardameta deportivo marquense Jonathan de León. En el evento de belleza se pudo observar el derroche de talento presentado por las candidatas representativas de las diferentes secciones de la ENF en San Marcos. Reporta RJ Torosco.